Muy buenas ¿Qué tal, Iziar? Con Z, ya tocaba, eh Me has dado muchas largas Ya tocaba, sí, no, no son largas, ya sabes tú que he estado malita Estaba malita Y luego te he estado buscando yo a ti también para grabar A que sí, dilo Es verdad, pero es que quedaba mejor mi papel victimista En este comienzo Pero bueno, que tenía muchas ganas de hablar contigo De hecho, casi en cuanto a timing Nos ha venido mejor, porque cuando íbamos a hablar Justo perdimos en el Metropolitano Y se puso una cosa un poco fea Y ahora con el parón, la verdad es que estamos bien Sí, la verdad que no nos hemos podido ir mejor Yo creo Esa pequeña mancha del derbi Pero, ojo, aparte de eso ¿Quién lo iba a soñar? Yo, vamos, con esto de que al final no se ficharon nueve Que era una plantilla que se quedaba a medias Que era un mercado que Incluso para algunos era un suspenso En cuanto a fichajes, yo no sé si tanto Porque, bueno, el hecho de traer a Bellingham Ya solo creo que ha supuesto ya muchísimo Pero, pero vamos Ni en mis mejores sueños Me imaginé yo estar a 10 de octubre Bueno, porque hay que decir Que esto lo estamos grabando Un martes Y seguramente saldrá un par de días después Por supuesto, vídeo también En el canal de Quillo Barrios En ambos canales tenemos un vídeo Hablando de cosas diferentes No os penséis que es el mismo vídeo Ni muchísimo menos Son cosas totalmente distintas Pero bueno, un poco pues de la vida Del fútbol De cómo nos va Y de jugadores que destacan Para bien y para mal Hablando de cómo nos va Lo de los 100.000 Lo tienes ahí ya Calla, calla Al caer, eh Calla, calla Hay nervios O sea, ¿qué se siente cuando estás cerca? Yo estoy nerviosa Estoy nerviosa, te lo juro Pues sí, además es que lo miro más que nunca Porque es como Como está tan cerca Pues yo lo miro mucho más Y lo veo más lejano que nunca Eso, ¿qué pasa? Te llega por correo, supongo, ¿no? Como... O sea, le llegarás a Mancual Y le dirás No me impresiona tu placa Pam Y te acabas la tuya, claro Sí Ya no eres el rey de esta casa Ya no Ahora, eh Estamos en empate por lo menos Hombre, antes de final de año Lo tenemos hecho, ¿no? No sé yo, no sé yo Claro que sí Yo creo que sí Y si no la gente, venga Que se vayan suscribiendo los que no lo estén, eh Que es gratis Además, mi padre me lo dice mucho Mi padre siempre me dice Tienes que decir en los vídeos Que la gente se suscriba Y que es gratis Porque a lo mejor la gente piensa Que cuesta dinero Y no cuesta dinero Y yo Es verdad, papá Lo tengo que decir más Y él Es que lo dices ya al final Así como quien Tienes que decirlo más Buen comercial, eh Buen comercial La palabra gratis Siempre hay que colerla donde puedas Porque influye mucho Bueno, yo cuando conocía Bueno, es que esto Yo cuando conocí a Mancuer Que tenía cero ideas de YouTube Ni de cómo funcionaba Absolutamente nada de YouTube No sabía suscribirme a los canales Pero bueno Te lo juro De hecho, la primera vez que le vi Me dijo Pero no estás suscrita a mi canal Y le dije No Y me dijo Mira, se hace así Y se suscribió él mismo a su canal Y dije O sea Mancuer está implando Las estadísticas De su propio canal Para tener más suscrita Esto es un escándalo Esto es portada No, no La miniatura ya la tienes hecha Destapamos el escándalo De Mancuer en YouTube Bueno Totalmente Madre mía Es tremendo Pero bueno Está bien que el hombre te enseñara Porque en realidad Luego te darías cuenta Que es fácil Sí, sí Es muy fácil Lo que pasa que de aquí ya Yo qué sé Pues yo No estaba metida en el mundo Si es que yo Ahora sí Ahora estás a tope Todos los días Y venga Vídeos Y venga Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y qué tal lo llevas Porque claro Al final no tiene nada que ver Con lo que tú estudias Te verás que muchos vídeos Lo enfocas a eso Pero Pero qué tal lo llevas O sea Es un mundo completamente diferente Tú hace cinco años No te pensabas Que ibas a estar en esta Qué va Qué va Aparte Aparte de que no Ni como idea Ni como concebirlo pequeñito Ni absolutamente nada Lo llevo muy bien Porque Es que me gusta mucho La verdad Me gusta mucho Es verdad que hay algunos días Que me cuesta Muy pocos Pero sobre todo Cuando veo que Cuando veo que Que cuesta hablar de algún tema Que me cuesta sacar algún tema De los que hablar Es cuando más me frustro Pero por lo general Cuando tengo que hablar de cosas O me apetece simplemente comentar algo Aunque no sea noticia O lo que sea La verdad que sí Que estoy muy animada Y luego la gente lo agradece muchísimo Y eso mola Eso mola mucho La comunidad es lo mejor Sí Aquí es cuando hacemos la pelota Para que dejéis el like Si acaso se os ha olvidado Pero sí La comunidad es lo mejor Es que mola mucho Porque como ya les conoces Yo ya conozco a los fijos Que están siempre Y es una maravilla Es como familia Yo siempre A veces les digo familia Y es verdad Porque están siempre en mi casa Conmigo comentando cualquier cosa Entonces me gusta mucho La verdad Pues sí La verdad que sí Y además de hecho Luego hay días que ves los vídeos Los comentarios Mejor dicho Mi padre lee todos los comentarios En mi canal Cuando digo todos Es exactamente Pero todos O sea Todos Y algún día me dice Oye Anabel Calderón Hoy no ha puesto nada Oye Yo que sé El TGG este No ha puesto nada Oye Bueno pues luego se lo pregunto A ver que les ha pasado Porque a ver si es que Yo que sé Están malos O tal Como si estuviéramos Pasando lista En el canal Sí Sí Literalmente Mi padre la última vez Que me habló de los comentarios Que también los leen todos Mis padres los dos Todos Los comentarios Que siempre les decimos No leáis los comentarios Porque va a haber alguno Que os va a hacer daño Os va a doler Y a nosotros Nos da igual Sinceramente O sea Nos quedamos siempre Con los buenos Y los malos Intentamos Aunque a veces Puedan afectar un poquito Pero la mayoría De los comentarios Que pueda haber malos Es como Aparte Y ya está Pero a ellos Sí que les afecta Y sí que les duele Y les decimos siempre Que no los lean No leáis los comentarios Y el otro día Mi padre me lo decía Cuando puse el cartel Dice Arconceta Me dice Oye Que nadie te ha dicho nada Del cartel Pues tienes que decirlo yo Pero que no leáis Los comentarios Y claro Ya en el siguiente vídeo Oye no me habéis dicho Nada del cartel Hay que decir Haz caso a tu padre Haz caso a tu padre Que sabe de qué va esto Mi padre no pasa mal Mi padre de hecho Se descojona Con los comentarios En los que me meten palos Es en plan Hostia Mira cómo te han pegado hoy Mira a ver esto Mi padre sí Mi padre sí Mi padre a mi padre Le hacen mucha gracia Porque al final Sabe que Que es absurdo Pero a mi madre Sí que le afectan más Y mi madre a veces Hasta contesta Y yo mamá No contestes Tu madre Perpetrando una guerra civil En tu propio canal Esto es precioso Sí, sí, sí Pero bueno Está bien Es muy divertido La verdad Pues sí No tenemos queja De vosotros Queridos suscriptores Que si la tuviéramos Pues no la íbamos a decir Claro No, no Al revés Agradecimiento total Al apoyo Que siempre están ahí Son súper fieles Muy fieles Como yo de fiel Estoy aquí A lo que quieras Que la gente sepa Que no hemos preparado Ni guión Es una cosa Que me pone un poco nerviosa Es de reconocértelo Porque Yo que siempre lo quiero Tener todo controlado Sabes Los temas Los tiempos Yo soy una Fanática del control Mal Es una cosa Que estoy intentando cambiar Pero me cuesta bastante No tener Ya establecido Y antes de empezar a grabar Hemos comentado Bueno Apuntamos De que hablamos En cada canal Y hemos dicho No Es que has ido a dar Con la persona Que más improvisa Del mundo O sea Yo Te diría que el único vídeo Que me preparo Es el de las portadas Pues porque las tengo que ver antes Para saber de que hablo Pero vamos A mí es que lo de improvisar Yo soy un desastre O sea Tú dices que eres muy maniática Del control Yo es todo lo contrario Y también Mal O sea Debería tener un poquito Del control Más que nada Porque soy padre Cualquier día Voy a las 12 de la mañana Por la calle Y me dejaba a la niña En el supermercado Cosas así Entonces No te ha pasado nunca todavía ¿No? No ha pasado Pero no descarto que pase Bueno Yo creo que Es una cosa Que nos puede pasar a cualquiera ¿No? ¿Lo dejar a mi hija por ahí? Me espero que no Porque si no Yo me perdía mucho En los supermercados Cuando era pequeña Tú sí ¿no? Yo me perdía muchísimo Porque empezaba así A dar vuelta O lo buscabas Perderte En plan Te enfadabas con tus padres Y hacías la de Pues me escondo Nunca, nunca No, pero es que yo Como siempre voy empanada Pues ya de pequeña Lo hacía Y pues me perdía Y ya mis padres Me tenían dicho Si te pierdes Cuando te pierdas Buscas el cartel de información Le dices a la chica O al chico que está allí Que te has perdido Y nos esperas allí Y yo vale Y un día recuerdo Que hasta me dieron un TVO Y estaba ya así Leyendo el TVO Mientras llegaban a buscarme Yo digo Algún día vendrán aquí A por mí Claro Entonces tus padres Al principio Lo tomaban como disgusto Y luego como rutina Dijeron Bueno pues vamos a hacer La compra Y ya luego vamos a Información a por la niña Claro Sí, sí O sea Yo supongo que La primera vez Sí que les daría Un poco de ansiedad Pero luego ya Ellos sabían Que yo sabía Perfectamente Lo que tenía que hacer Y lo hacía Y ya está Y ahí estaba Esperando O sea Lo de Ciar Por megafonía Era bastante habitual Sí Ha perdido una niña Tal Se llama Ciar Y ahí va tu padre Tranquilo ¿Cómo se llaman tus padres? Yo decía Victoria de amor Ya está Ya está Muy bien Muy bien Sí, sí Yo no era tan cafre Yo 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 de pequeño era bueno El problema vino después De hecho mi madre dice El problema vino cuando entraste en el instituto Ahí ya Ah sí Ahí fue Es que el instituto es una época muy difícil No, no, escúchame Yo en el colegio era Era el típico No en pollón Porque yo no estudiaba Pero era súper Todo con unas notas de la leche De hecho mi profesora me llamaba Calculín Porque el cálculo mental siempre se me ha dado bien Y recuerdo que Acabo la etapa del colegio Todo maravilloso Entro en el instituto En el instituto Cuando nosotros estudiábamos Hace ya 50 años por lo menos Recuerdo que en primero de la ESO Nos dijeron Bueno, en primero de la ESO Se pasa de curso Aunque suspendas muchas Es decir, no se podía repetir en primero de la ESO Por ley Y yo dije Ah bueno, pues aquí va a ser ¿Cuál es el problema? Que en primero de la ESO Me toqué las narices bastante Y eso ya no se recupera Porque ya luego coge ese hábito Durante un año entero Y luego fui un estudiante desastroso Esos fueron Mis problemas fueron a partir de los 13 años Antes era el típico niño modélico Y dijo Madre vas, que maravilla Dijo He triunfado como madre Lo que he educado aquí Lo que he creado Y con 13 años dijo Joder Moraleja A los que estéis en primero de la ESO Estudiad mucho No lo dejéis Esto es como todo No lo dejes para mañana Lo típico de Bueno, pues ya en segundo estudio No, yo en segundo Es que ya no No me veo yo Y aparte es una cosa Que pasa y pasa Quiero decir Que cuando dejas ya Ese curso Es muy difícil Y luego volver a coger Toda la dinámica Y demás Y el ritmo que ella lleva Entonces No hagáis eso No lo hagáis No hagáis lo de Quillo Barrios Jamás Bueno, pero mira luego Qué bien Qué orgullosos De su hijo Sí, porque a los 16 años Me dijo Padre Si vas a ser un vago Ponte a trabajar Y dije Pues nada, a trabajar No quería a mi padre Siempre me lo dijo No mantengo vagos Dije Bueno, pues ya está Pues a trabajar Y de lo que iba saliendo Cuando no tienes estudios Pues trabajas de lo que te va saliendo Cualquier oferta que haya Pues tú la coges Y ya está Y eso es un mensaje Yo tampoco voy a mantener vagos Ya te lo digo ¡Bancuer! El día que te canses de YouTube No te pienses tú Que va a estar y fiar ahí Todo el día Pobrecito mío Se trabaja más que nada El pobre No sale del estudio Pero sí, sí Mi filosofía con mis hijos futuros Si los tengo algún día Será eso ¿Cómo? ¿Cómo? Ese matiz Cuidado, eh Que a lo mejor no hacía falta, eh Bueno, a ver Hijos ¿Hijos? ¿Va a haber mini Ciar Mini Bancuer? ¿O es una conversación Por afrontar todavía? Es una conversación Por afrontar Cuidado, eh Es una conversación Por afrontar Sí Hostia Es que yo ¿Quién sabe? Me haría una ilusión Ver a Bancuer de padre Sería muy divertido Y que le salga El hijo del Madrid Eso sería más divertido Todavía, claro Eso va a ser Quiero decir Si es Va a tener que ser Del Madrid Esto es una cosa Que va a ser Una guerra civil Pero Que voy a ganar yo Evidentemente Porque al final Quieras que no Estamos en Madrid Va a ir al cole A Madrid Sus amiguitos Van a ser del Madrid Yo le voy a llevar Al Bernabéu Al final Yo creo que Todos tenemos que hacer Un poco la labor ¿No? Hablará contigo también Que le inculcarás Será amigo de Lucía Bueno Esto es una cosa Loca Por cierto Mi hija el otro día En la guardería Empezó a gritar Real Madrid No me digas Tiene 21 meses Que cumplió Este 6 de octubre Y me contó La directora Esto lo conté En el canal El otro día Me contó la directora Que Oye ¿Os gusta el fútbol En casa? Digo Bueno Ligeramente Es posible Que a mí El fútbol Ligeramente Si me gusta un poco Y Es que Lucía Venió cantando Real Madrid Real Madrid Digo Era que mi hija Tiene una educación Exquisita Evidentemente Es el sueño De cualquier padre Fuimos a Madrid Fuimos a Madrid Hace unas semanas La hice el tour Del Bernabéu La compré Un chándal Del Madrid Una foto Con las copas Yo la dije Vamos a ver Esto tiene que ser La base De tu educación A partir de ahora Y luego ya En el futuro Te dejaré elegir Si eliges otro equipo Pues te vas de casa Obviamente Pero bueno Que se sepa Que yo estoy poniendo De mi parte No, no Desde luego Estás haciendo Todo lo que está En tu mano Desde bien pequeña Muy bien Sí, sí Es como Los niños Tienen que crecer Ya sabiendo Lo que necesitan En la vida extraña Tienen que ser Del Madrid Porque imagínate Si es del Barça O del Atleti Son disgustos Innecesarios Sí, son disgustos Hombre, desde luego Del Atleti son disgustos Del Atleti Y eso fíjate Que es una cosa Que tenemos hablada Que yo prefiero Que sea del Barça Antes que del Atleti Y Mancord Prefiero que sea del Madrid Antes que del Atleti Yo creo que ahí Estamos de acuerdo Porque al final Oye Por lo menos Algo más Algo más Ganará Y disfrutará Y podrá celebrar Y podrá ser feliz En algunos momentos Bueno A ver lo que queda Del Barcelona Cuando queráis tener un hijo También te digo Esa es otra Esa es otra Es que Hay que ver también Las circunstancias Hombre, digo yo Digo yo Te digo una cosa Cuando tengáis un hijo Esto es un clip Que saldrá en unos años Cuando tengáis un hijo El Barça todavía No estará en el Camp Nou Jugando ¿Para cuándo Se estima Que puedan estar? ¿2025-26? No sé yo No sé yo Cualquier descuido Hicía desmortal aquí No sé yo Pero en teoría En teoría Dijeron 2024 ¿No? Sí Pero no tiene pinta No, no La pinta no la tiene Pero bueno Las previsiones eran Eso ya han cambiado Oficialmente El otro día Ya un error Es que cuando hablas Porque sabe cosas Dijo que Lo de 2024 Que la gente Se vaya olvidando Entonces yo veo Más el 2025-2026 Y ya veremos Después de También el tema De los patrocinadores De la gente Que quieran poner dinero Tal Como la cosa se ve Con el tema negra Y ya se ponga fea A lo mejor hay alguno Que dice Yo de aquí Yo de aquí me voy Que no quiero saber nada Entonces bueno Pues a lo mejor Tu hijo o hija Tiene que ir a Montjuic Todavía Bueno Ya veremos Ya cuando llegue Ese puente Ya lo cruzaremos Al Bernabéu va Al Bernabéu va a ir Eso es lo único Que me importa Para el niño La niña Y ya está Exacto Exacto Y ya está Y que conozca A Bellingham Hostia Bellingham Una pregunta Además la he pensado Hoy sí que Dentro de que no hay guión Había una pregunta Que ya había pensado Si a ti Bellingham Te pide matrimonio Dejas a Mancuer No A mí Bellingham Me pide matrimonio Y la única A la que no dejo Por ahí Es a mi hija Todos los demás De mi familia Todo el entorno Yo lo siento mucho Pero yo por Bellingham Es lo que en él sea Es el chico perfecto ¿Verdad? Es el yerno perfecto El cuñado perfecto El amigo perfecto Es todo perfecto Es asqueroso De lo perfecto que es O sea Sonríe La sonrisa también es perfecta Que parece que nació ya Con una ortodoncia puesta Sí, es verdad Sí Y encima es bueno O sea Quiero decir Le sabe dar la pelota El chico Es que a mí se me cae la papa Con Bellingham O sea Cualquier cosa Que podamos hablar De Bellingham Es No te lo esperabas Yo no me lo esperaba No A mí me parecía Un gran fichaje Pero esto Yo no me lo esperaba Yo creo que No se lo esperaba Ni él O sea Realmente Tú Te puedes imaginar Un Afrontar tu llegada Al Real Madrid Con muchísima ilusión Con muchísimas ganas Darlo todo Porque sabes que Estás en el mejor club del mundo Por fin Que es tu sueño Y que lo vas a dar todo Pero yo creo que Vamos Ni en sus mejores sueños Ni en los nuestros Nos imaginábamos algo así Yo creo que ni los propios compañeros Están todos flipando En plan este chico Y luego el carisma que tiene La comunión que tiene Con el Bernabéu Con los periodistas Es que De verdad A mí la celebración Esa de los goles Me pone muchísimo Debo decir Que es una cosa Que me lleva A otra dimensión emocional Y ya Yo ya en mi mente Imagino esa celebración En un clásico O en una semifinal De Champions Y ya me vuelvo loco Van a venir maldadas Yo me preparo mucho Internamente Y psicológicamente Para ese momento ¿Cómo que maldadas? No me asustes No hombre Pero vendrá la racha Que bueno Pues que no sea Todo tan idílico Y todo tan Y sequía Y sabes lo que te quiero decir Y en algún momento Se lesionará Y no debe cundir el pánico Con esto No pasa nada No eh De hecho me da más miedo Que lo lesionen Porque ya sabemos Cómo es España En este país En cuanto ven Que han jugado Como Vinicius El año pasado No le puedes parar Pues a palos Entonces De hecho Bueno el vídeo sale El sábado tal Justo una semana después Vuelve la liga Y hay dos partidos Que digamos Que nos pueden dar Un poco de escena El Sevilla Que viene como viene Y luego el Barça Yo ahí hay veces Que temo más Por la integridad De algunos jugadores Que por el resultado En sí Porque el partido El Sevilla Mira que todavía queda Pero va a ser una trampa Una trampa muy seria Porque además Cambian de entrenador Van a ir con las revoluciones A tope Es el Madrid Con todo lo que ellos Oigan de Madrid Seguro que Sergio Ramos Al que quiero mucho Saldrá como si Se le fuera la vida En ello Para marcar un gol Y reivindicarse también Entonces Espero que si Se lesiona a Berling Sea con 28 años Que ya lo hayamos Requeteamortizado No hay prisa Pero me refiero A una lesión No te digo Lesión grave Obviamente Sino que bueno Vendrán momentos En los que no sea Todo tan idílico Es lo que quiero decir Y que no pasa nada Pero esto es una cosa Que yo me repito A diario En casa Yo solo En mi soledad Digo Cuando vengan maldades No va a pasar nada Y Ciar Que no cunda el pánico Llegará el momento En el que no marque goles O en el que no pueda jugar Y no va a pasar nada ¿Vale? Tú estate tranquila Que no va a pasar nada No llores Ciar Por favor Contente Y luego Enciendes la cámara Y ya te pones a grabar Y se te pasa No pero no es el hambre La gente tiene que saber Que va a haber Malas rachas O sea Este chico Es buenísimo Lo va a seguir siendo Pero lo que tú dices Es que a lo mejor En Sevilla no marca O en el clásico No marca O no juega bien De hecho es que Tiene todo el derecho A en algún momento No jugar bien un partido o dos Lo que no puede ser Es mantener este nivel Toda la temporada No lo va a conseguir Entonces la gente Tiene que saber Que Beningham Es muy bueno Pero para entrar En la típica conversación Messi-Cristiano Hace falta mucho más Y todavía Hay que esperar Mucho tiempo Pero bueno Oye Tengo una cosa De momento Nos ha dado un volumen De puntos muy grande Y es ese típico jugador Que tú dices Bueno En Champions Ya tenemos a un jugador Que nos puede marcar La diferencia Y pensamos que no Lo íbamos a tener Sí, es verdad Sí, es verdad Yo tengo una pregunta Seria Bueno, cuidado Yo quiero saber Si es pronto Para pedir el Balón de Oro Para él Un poco Es pronto Para pedir el Balón de Oro Para Bellingham Pero no dudo Que estará Dentro de poco Luchando con Vinicius Con Haaland Con Mbappé Si sale del PSG Por el Balón de Oro O sea Va a ganar un Balón de Oro Ya sabes que a mí Es un premio Que tampoco me da mucha atención Pero creo que va a ganar Un Balón de Oro Lo que pasa es que todavía Hay que esperar un poquito Pero para este año O sea Para el próximo No lo pedimos, ¿no? No, todavía no Ese se lo dejamos de momento Todavía a los culés Y los argentinos Que se lo piden a Messi Por cuatro penaltis Que tiró en el Mundial Y ya a partir de ahí Una vez se retire Messi Y tal Pues ya vamos viendo Como evoluciona todo Vale Tendré paciencia Es muy joven Es que es una cosa Que también me cuesta mucho Ser consciente de ello Lo joven que es Y Dios quiere Si Dios quiere Ojalá Que tenemos una porrada de años Con él Impresionante Esto puede ser Esto puede ser Tienes una plantilla En general muy joven Sí Sí, sí, sí Y coinciden todos En que va a marcar una época Ojalá Bueno Lo ha dicho también Vinicius Que se supone Que se iba a llevar súper mal Con él Que lo dijo Manuel Alama Y algún otro Que cuidado Es que hay una mala relación ahí No es que se llevan fatal Por lo visto Sí, sí, sí Sí, sería muy mal Es irónico Es irónico Cada vez que hago una broma Tengo que decir que es broma Porque me lo ha dicho Mancora Además también Siempre me lo dice Cada vez que hagas ironía de algo Porque lo dices tan seria Que la gente Y es cierto Luego lo pongo en los En los comentarios Me pongo a leerlo Y digo Pero no se ha notado Que era una broma Entonces siempre ahora Cada vez que Y cuando lo digo Digo es broma Es ironía Todo ironía No es verdad Hostia, pues Si yo tuviera que decir Que lanzan una ironía En el canal Cada vez que la lanzo No haría otra cosa Porque como solo hablo Con ironías La gente De todas maneras Yo le diría a la gente Que venga Bueno, de hecho Se lo digo mucho Yo tengo una selección Que es el Las notas a los jugadores Que les pongo calificaciones Y se arma mucho debate Porque claro Hay uno que dice Pero le has puesto un 7 Y es un 9 Bueno, lo que quieras Y digo Venid relajados O sea, venid Os sentáis A ver el vídeo Y si queréis decir Que tú tienes otra nota Diferente a la mía Me parece genial Pero venid relajados Y aquí estamos Para pasarlo bien Es verdad Es verdad Salve el tía Que se sienta Y piensa que Beringa le va a pillar un coche Y está ya Con pungida O sea Se sentó el otro día Esto me lo ha contado Mancler en exclusiva Claro Que te sentaste el otro día Después del partido Contra el Nápoles Pensando que a lo mejor Se caía el avión Que se caía el avión De vuelta A ver que contabas Tú aquí en el canal ¿Tú sabes cómo estoy yo ahora Con el parón de selecciones? Ah bueno A mí también me pasa Eso sí que me pasa Estoy temblando A mí me da pánico Estoy temblando Y estoy ya contando Los minutos Para que vuelvan todos Pues queda un poquito todavía Acaban de ir Bueno claro Es que esto está Estamos grabando un martes Sí pero aunque salga el sábado Todavía queda Y te digo una cosa En noviembre hay otro Ya 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 Si ya Si ya lo sé Si ya lo sé Es terrible Es terrorífico Luego ya creo que hasta marzo Ya Y luego en marzo Cuando te metas en cuartos Casi de la Champions Pues te vuelven a tirar Otro parón Para que se te lesione Vinicius otra vez Por ejemplo Y se pierda el Madrid Yo que sé Bayern de cuartos de final Y ya tomamos algo Porque el Barça a cuartos Llega o no Yo creo que no Bueno Quedará primero De ese grupo de Conference League Que le han puesto En octavos a lo mejor pasa En cuanto le toque un equipo serio Se los van a Se los llevan por delante A ver Tampoco podemos O sea Exigir Quiero decir Que vienen de dos años De Europa League Tampoco van a llegar El primer año ¿No? No no Pero si yo no me refiero Que queden eliminados Digo que les van a pintar La cara otra vez En plan Se van calientes Pues como lo de Madrid El año pasado en el Etihad Que el 4-0 que nos comimos Pues fue un 4-0 muy doloroso Pues yo no descarto Que si a esta gente Le toca un valle En un sitio tal Se vayan con una de esas Es que puede Puede dar la vuelta A lo largo de la temporada Hay equipos que A veces están tan arriba Y otras veces tan abajo Y va todo por tanta racha Que qué sé Porque miran la racha Ahora del City Sin Rodri Son basura Bueno De hecho siempre van a ser basura Con Guardiola Y son un club de estado Son basura siempre Pero que Para que veas que un jugador Yo qué sé Que marca tanto 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 La diferencia Y que Bueno Lo hemos vivido con Vinicius Es decir Es verdad que Belin Ha tirado del carro y tal Pero ha habido partidos Que tú decías Joder Lo que he hecho de menos Eso de tirar el balón a la izquierda Y que Vinicius Se invente alguna jugada tal Porque Hostia Está la cosa complicada Y ha habido algún partido Que el Madrid ha ganado ahí De manera hoy Un poquito justo Bueno Los goles en el último minuto Unión Berlín Contra el Zetafe tal Al final Como te falte un jugador De los importantes De los indiscutibles Si seas el Madrid El City El Barça tal Lo vas a pasar mal Sí es verdad Sí No como decía Te lo pasas muy mal Pero lo pasas mal Yo lo paso mal Yo sufro mucho Tu cara en plan Parte médico Judith Bellingham En el parón FIFA Me muero Yo vi tu vídeo De Courtois Y me Me sentí ahí un poco Y dije Me ha tocado la fibra Te lo juro Que me dio una pena Es verdad que Yo soy muy sensible Yo soy muy sensible Y ese día Aparte de sensible Estaba especialmente sensible Y te lo juro Que me dio una pena Es que No sé explicártelo Mis amigos Me lo preguntaban también Oye pero Yo soy una persona Muy sensible Que aquí A vosotros Os da igual todo En la vida Pero a mí no A mí no Yo no sufro Yo soy muy empática Y yo Para mí Courtois es mi amigo Y yo Se lesiona a mi amigo De gravedad Y a mí me duele Es tu bro Es mi bro Es tu bro Y ya está Y yo soy Y para mí Los jugadores del Madrid Son gente muy cercana Convivimos con ellos Todos los días De una manera o de otra Nos dan de comer De hecho Y sí Sí me afectó Sí Y lo de Arda Igual me tiene afectada También Tengo una ansiedad Ya con lo de Arda ¿Ansiedad y todo ya? Es que Hemos estado dos veces Que ha sido Que te han dicho Ya está Y tú vale No Y es como Dos veces Lo peor es que Tiene muy buena pinta El chaval Todo lo que cuentan De él es Es que es buenísimo Pero claro No lo sabemos Todavía no lo sabemos Y quiero saberlo Yo creo que A lo mejor Para el partido en Sevilla O el del Bar Se ha dado el nivel Es un poco pronto Pero creo que Después del clásico Yo creo que Lo vamos a empezar a ver Sí Cruza los dedos Por si acaso Por si acaso Sí Porque ya hice La cuenta atrás De la otra lesión Y ahora estoy Con la cuenta atrás De esta lesión Si se vuelve a lesionar Que ojalá No y no va a pasar Ya no hagas más cuenta atrás No, no Ya está A ver Se supone que Lo que le ha pasado ahora Es bastante normal Si vienes de un periodo De inactividad Y te pones ahí A trabajar mucho Pues es posible Bueno Vale Es que de verdad Que tengo ya muchas ganas Muchas ganas Muchas ganas De ver a Arda Lo que nos faltaba Es que encima Arda Gullet También funcione Y ya pues Nada Otra Champions Y ya está Sí, sí, sí Ya está ¿Doblete? ¿Este año doblete o no? Sí, no José Lu Mato Marcando el gol De la final de la Champions Ese guión No te lo veías venir Es que había muchas risas Con José Lu Había mucha gente Que decía El del español Bueno El que baja Los tipos de segunda Que los baja segunda Y tal Pues si nos baja segunda Si baja segunda En Madrid Esto sí que es un drama Hombre Hombre Pero sí, sí Había mucha risa Con José Lu Cuidado que la decimoquinta Está aquí Está cerca Pues Yo de hecho Para mí esta temporada Ya la doy por cubierta Somos campeones de Europa Y pienso en la siguiente Ay, Dios mío Bueno Oye, un placer Seguiremos hablando en tu canal El placer ha sido mío El placer ha sido mío Y ahora nos vamos a mi canal A seguir Porque tenemos Quedan cosas Quedan cosas por hablar Tenemos mucha plancha Como dice mi madre Hay mucha plancha, Majo Hay que hablar un poquito de Rodrigo Tenemos que hablar Y de alguna cosita más Así que vamos para tu canal Rodrigo Gilmarín Tenemos Tenemos cositas Gilmarín Pues ala Vamos para allá Un placer Como siempre Nada Igualmente Chao 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 Vamos para allá Igualmente No Gracias Gracias.